Esta es una nota que es en realidad una excusa, una muy buena excusa para que vos te levantes de la cama si estás en la cama, del sillón si estás en el sillón, que me corras en la mesa y que busques a tu pareja porque es el momento de bailar lentos. Te vamos a dar un par de muy buenas excusas para que vuelvan los lentos. El que baila el mar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Lo que tenía de bueno bailar lentos eran muchas cosas. Por ejemplo, el lento te indicaba un cambio de ritmo, el lento te daba la oportunidad de conocer a alguien. En los 80 y principios de los 90 uno bailaba movidos desde temprano y había un cambio de música en el cual venía la música intermedia que indicaba que venían los lentos. Ese intermedio hacía que los chicos desesperados salgan a buscar a una mujer para bailar, conocer quizás una futura novia, una amiga o simplemente pasar una buena noche. Y los lentos venían en la segunda tanda al final de la noche, con eso la gente se tranquilizaba, se relajaba y de ahí en más ya todos a casi de temprano tipo 4 y media, 5 de la mañana. Recuperamos el romanticismo que hace rato que por ahí no se da cuando uno sale a bailar, porque uno ya está grande y ya no sale a bailar como antes. Entonces bueno, es una oportunidad de acordarnos de viejas épocas. Mi época era conocerse un poquito más, sentir a la otra persona y ahora es como más directo, me parece a mí o será que yo ya estoy vieja, no sé. Pero esa piel o ese contacto que había en el bailar los lentos y ese respeto también que había antes, creo que hoy se perdió. Con los lentos se perdió algo que ya se perdió hace mucho que es el romanticismo. Se perdió la posibilidad de conocer a una persona de otra manera. Cuando uno baila, cuando uno está en una disco, en un pub, donde sea, conocer a alguien es medio complicado por el volumen de la música, el charlar, el compartir ideas, el decir me gusta esto, lo otro, bueno, todo eso se perdió. Se perdió la parte del contacto cercano y de buena onda, un buen contacto, un hablar oído-oído, un chik-tuk-chik, un mejilla-mejilla. Se perdió la parte más linda del baile, sin duda. Bueno, Taster, recorda un montón de cosas que han pasado hace muchos años, en el caso nuestro hace 20 años, 25 años. ¿Cómo fue la primera vez que la sacaste a bailar? ¿Te acordás? Ella era muy chica. Tenía 17 años, yo tenía un poco más. Y bueno, el lento fue como la aproximación más cercana que uno tiene para la chica que le gusta. Es como concretar algo que uno siempre quiere hacer y en los movidos medio que uno no puede y en los lento es como uno que lo está esperando toda la noche. En esa época, cuando nosotros éramos jóvenes, era la oportunidad de ganar la chica linda. Yo evidentemente bailaba muy bien en esa época. Ahora he perdido un poco la práctica. Bueno, pero te digo la chica. Pero lo mismo gané la chica linda. Sí. Para bailar un lento, ¿cuál recomendarías hoy por hoy? Para acordarse con este... Un lento clásico de Adrián Gerbist, que es un lento que se bailó al principio de los 80 y se siguió bailando hasta mediados de los 90. Un lento clásico de Adrián Gerbist. Un lento clásico de Adrián Gerbist. Un lento clásico. ¿Qué tiene de especial la mirada a los ojos, la abraza? El contacto sobre todo. Que es algo que se ha perdido porque bueno, todo lo que es bailar ahora es todo suelto y demás Pero el lento es especial, pero lo que tiene la edad nuestra es especial Y hay un contacto con la mirada, hay un olfato, hay un sentir la piel del otro El olor, abrazarla, estar cerca, decir algo al oído Que por ahí todos los días, la rutina de todos los días, uno se olvida de todos esos detalles Que a veces se lo da el baile y no la rutina de todos los días Para mí los lentos nunca van a dejar de estar, los lentos están en mi radio, están permanentemente en la música que ofrezco Los lentos te llevan a soñar, te llevan a pensar, te traen recuerdos Si vos bailaste lento en alguna oportunidad y viste un tema lento, seguramente lo asociás a alguna emoción Tienen que volver los lentos, sí, sí Y vos al escuchar tal tema, tal emoción te viene a la cabeza Eso provocaba un lento, cosas que un tema movido, divertido, no te lo provoca Un lento te recuerda un gran amor, para bien, para mal, te recuerda la desilusión Te recuerdo un momento de abrazarte con un amigo, llorando con una chica Porque no está, y cuando no estaba la chica vos escuchabas ese lento Que vuelvan los lentos, nos sumamos la cruzada, que vuelvan los lentos El lento no solo nace por ser una canción romántica, sino que en la mayoría de los temas lentos se expresan muchos sentimientos Y el lento tiene que estar sí o sí Que vuelvan los lentos Que vuelvan los lentos totalmente, totalmente